¿Te quiero ver? ¿Te quiero ver? ¡Gracias de la gana y de la boda! ¡Me la pusieron! ¡Me la pusieron! ¡Me la pusieron! ¡Me la pusieron! Es parte del ambiente que se vivió en la tarde de este miércoles en una casa del barrio Manuel de Jesús Rivera, luego que agentes de la Dirección de Antinarcóticos Nacional ingresaran a la misma en busca de droga. Los ocupantes de la vivienda negaban estar vinculados a la venta del estupefaciente, por eso se rehusaban a ser detenidos. No, para nada, porque a mí no me han enseñado nada, a mí no me han enseñado absolutamente nada ellos. Ellos están haciendo su trabajo que lo hagan, pero que lo hagan debido a la ley, pues a lo que se debe, porque no abusar, ¿verdad? Porque a mí no me han llevado ellos a ningún lado, solo me dijeron, sentate, yo me quedé sentada. Y ellos dicen que uno, y esas bolsas son, si usted viera, son grandes, son para fresco. Es cierto que estuve detenida, pero yo ya no me dedico a eso, yo me dedico a otras cosas. ¿Qué hace ahora? Ahora busco cómo vender gaseosa y todo, pero ellos no dejan hacer el trabajo de uno. Sin embargo, según información policial, los oficiales encontraron en una casa más de 800 unidades de droga tipo crack y en otro lugar 15 bolsitas conteniendo cocaína, las que se presume pertenecen a dos mujeres que fueron detenidas. El trabajo policial se extendió a otra casa donde una de sus ocupantes resultó lesionada, cuando supuestamente se negaba a que la revisaran. Estoy en mi casa, cuando entraron me agarraron sentada, ni afuera, y ese hijo es la 60 mil puta, me acaba de quebrar la nariz de un malo. No, yo me estaba sentando para bajarme la ropa para que me revisara, y mira cómo me lastimó ahorita, mira, mira. ¿Y vos trabajaste? No, mi amor, a mí me mantiene mi marido, me mantiene mi marido, soy estudiante Kaiser. Sí, el jefe, jue Cruz estava aquí. Yo no lo civil, porque yo no puedo poner la denuncia, me hicieron una policía a la otra. Nihil a la policía, yo no iba a poner lo que la policía, me iba a poner una denuncia del marchaño de la policía. Por eso también está poniendo los de repente. Yo no le voy a dar a buscar, a buscar la mujer. Vino la policía. Y ahora, donde llegué a la policía a la policía. Las detenidas junto al estupefaciente encontrado fueron trasladadas al distrito número 5, donde realizan las investigaciones correspondientes para determinar si las mujeres son o no las propietarias de la droga. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.